Karakuri Kengeki Un juego de robots samuráis Que está en Steam Y en App Lab Para Quest Que es el que estoy jugando yo Vamos a meternos por este portal Venga ¿Puedo con dos? Uy, que me ha tirado las espadas Voy a por más Si puedo Voy a coger solo una Para estar en igualdad De condiciones Uno menos Este de color gris Blanco ha caído Ahora viene uno rojo Será más difícil Un golpe Me protejo Voy a ver si para su golpe Uy Bueno, lo he parado Y me ha dado bien grande Bien fuerte Rojo caído Viene el azul Bueno, la espada no está mal La espada no está mal Dos golpes le he dado Tres Cuatro Cinco Cinco Y me ha dado el uno Vamos a por otra espada El combate No es muy para allá Y ahora viene uno muy grande Yo creo que esta espada aquí Es más grande Voy a cogerla Sí ¿Se puede con dos manos? Se puede con dos manos El seguimiento No sé La espada tambalea un poco ¿Puedo coger de más abajo o no? Se escuchan pajaritos Este embiste con la espada Este no me lo ha tirado Por lo menos Pues he muerto Uf Pues No me Mola mucho La verdad Sobre todo se mueve a paso de tortuga Los combates pues sí que tienen Física Tienen colisiones Pero a la velocidad que se desarrollan Y tampoco queda muy claro Pues como para sus golpes De momento esto está muy 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 verde No sé cómo está la versión de Steam Pero desde luego La de QS en la lab es normal Que no haya salido Bueno voy a guardarme a este ya que estoy Pero lo voy a dejar aquí Bueno si me meto aquí ¿Qué pasa? Ah que voy como a otro escenario Vale Bueno por lo menos tiene dos escenarios De lucha Si me tiene en pie pasa algo Bueno Bueno Voy a ir Joder Que velocidad Madre mía De desplazamiento El escenario este no está del todo mal Casa japonesa Jardín Voy a ver qué pasa si me meto aquí Ah pues otro escenario Con bambús Pero no tengo espada Ahí tengo una Katana Hay enemigos O corto bambú aquí Y bambú No lo corto Hay enemigos Pues este es otro escenario Por ahí no podré pasar Ahí hay una burbuja en el suelo Voy a ver qué es A lo mejor poniéndome encima de ella Encima de ella se desbloquea ¿Puedo pasar? A ver No hay botón de agachado Ni de saltar Y este otro robot Él sí que atraviesa esto Es que no consigo parar Sus golpes Voy a probar a ver Pongo la espada Pero parece que me dan igual Debería haber parado el golpe Creo yo Bueno Pues he muerto Así que Lo voy a dejar aquí Esto es todo Hasta otra Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!